Muy buenas tardes, su amigo Billy the Twister, hoy estaremos practicando un globo muy bonito, es un dragón, a los niños les encanta, ya de edades de 8, 9, 10 hasta 15 años, un dragón en la cabeza es sensacional, entonces vamos a aprender a hacer un globo de dragón, no son mis creaciones, muchas de esas sí, esta la vi a otra persona y me encantó, tal vez tenga 1, 2, 3 modificaciones pero es lo mismo, es un dragón, no tomo mis propios créditos, no son míos, es de otra persona, pero me gusta mucho este dragón, un globo verde normal a 5 dedos, una burbuja de 4 dedos, seguido de un pink twist inmediatamente, una burbuja de dos dedos, tres dedos, dos, tres dedos, un pink twist, y así va a quedar, juntamos, vamos a hacer como una B, así, con dos pink twist, ok, ahora hacemos una burbuja, así, 5 dedos, seguido de otra burbuja de 5 dedos, así, y lo mismo, otras dos, así, ok, y ahora hacemos un loop, lo que nos sobró, hacemos un loop así grande, y amarramos, ahí está, ok, tenemos esta figura, así, ahora agarramos un scrap, o un pedazo, que nos haya sobrado, amarillo, yo aquí tengo mi pedazo que nos sobró, ups, lo llenamos, así, no comamos mucho, vamos a amarrar, donde más les parezca, aquí, ahorita les voy a explicar lo que estoy haciendo, ok, bien, lo que hice fue, esto, ahí está, el pedazo lo amarré aquí, donde hice los dos ajustes, lo traje por aquí, le di una vuelta, traje este pedazo, corté el extra, y así quedó, esta es la cara, del dragón, ok, esta es la boca, aquí, estos son los astros, o las, las nariz, aquí, las nariz, estos son los ojos, vamos a dibujarle los ojos bien, para que ustedes vean más o menos que, como quedó, ok, ahora inmediatamente hacemos otro verde, templamos la mitad, más o menos, y a medias amarramos, ok, a medias, ahora vamos agarramos verdes, oscuro, ok, lo vamos a llenar totalmente todo, completo, déjenle, tal vez poquito, miren, yo le dejé, medio dedo, ok, ya tenemos el segundo globo, inflado, la misma distancia, ok, se ven, entonces ahora, amarramos así, amarrados, ok, lo juntamos, y a la misma distancia, regularmente yo hago esto, no, no, no hay reglas, o si hay reglas, si no, si pero no, muchos de los globeros en el restaurante no, no permiten hacer esto a la gente, a ver, ya te da la experiencia, no ocupan ni medir, ni hacer nada, tú nomás lo ves, y te das cuenta, yo así hago, yo nomás veo, no me doy cuenta que tan grande es ella de culo, ahí está, una cabeza estándar, ya, amarramos por dentro, así, sacamos una burbuja, y conectamos en el final aquí, así, nuevamente aquí, así, una burbuja, y conectamos aquí, ok, amarramos, ahí está, se va a quedar así, mira, así, ok, vamos a hacer esto, a marcar, es como se marcó, ok, ahora vamos a hacer esto, mira, dos, tres, cuatro, vamos a marcar los cuatro, ahí está, si veis como quedó, esta va a ser la, la ala del dragón, nuevamente de este lado, la misma operación, ahí está, ahí está, ok, este va a ser el cuerpo del dragón, entonces el cuello lo agarramos, estamos grandes, corto, ok, queremos más o menos aproximadamente esto, esto, diez dedos, cinco, diez, hacemos una burbuja, y aquí, donde no hay bolitas, porque no hay bolitas, aquí las conectamos, ok, y lo toquemos, una, dos, ahí está, ok, como damos, muy bien, ok, si ven, las alas del dragón, el dragón, se lo pone en la cabeza, y ya los niños se divierten con un dragón en la cabeza, podemos detallarlo, si hay tiempo, porque a veces no hay tiempo en el restaurante, a veces tienes cinco, seis mesas, entonces te ocupas apurarte, entonces si tienes tiempo, le pones detalles extras, le puedes poner cuernos, cuernos, aquí llevan dos cuernos, uno, dos cuernos verdes, o esto, la lumbre aquí, los pies, es infinidad de cosas, tú puedes ponerle cientos de cosas, muchas cosas, pero depende, como te digo, si hay tiempo, si lo amerita el tiempo, si estás solo en el restaurante, tienes un cliente nada más por delante, lo haces, pero si tienes muchas mesas, mi consejo es que te muevas rápido, porque tú sabes cómo la gente pide, si estás en un cumpleaños, si tienes un elemento especial, pues ahí, ahí no hay ningún problema, ok, ahí está, miren, este es un dragón volador, los cuernos, la lumbre, depende el tiempo, ok, eso ya si te lo quieres poner es extra, la lumbre es dos globos amarillos rojos, cientos de sesenta, entrelazados, lo pones aquí, y dos globos ciento sesenta, aquí, en los cuernos, ok, yo no te lo voy a poner, no te lo voy a poner, porque no hay tiempo, se me está yendo la batería en la cámara, muchas gracias por visitar nuevamente mis videos, nuevamente su amigo viene de Twister, para contrataciones, aquí en pantalla aparece mi número telefónico, me pueden llamar, por favor háganlo, yo con mucho gusto contestaré sus llamadas, 24-7, no se crean porque voy a estar dormido, pero si me pueden llamar, su amigo nuevamente, Vinny de Twister.